Hola, les voy a hablar de la dieta paleolítica que seguimos en el crossfit. Para nosotros es importante sugerirles a las personas hábitos alimenticios porque hacen que se consiguen resultados junto al ejercicio. La dieta paleolítica consiste en cero lácteos, cero azúcares y cero carbohidratos. Seis comidas al día son el desayuno, el almuerzo y la comida y dos snacks. Les voy a sugerir un menú en un día de una dieta paleolítica. Al desayuno pueden ser unos huevos al gusto, se pueden acompañar con salchichas, con jamón, se pueden hacer en mantequilla, prefiero que usen mantequilla y no margarina porque la margarina es mucho más dañina y más grasosa. Pueden acompañarlo con café, luego a media mañana pueden tomar un agua aromática con una manzana verde y unas semillas de almendras o nueces. En el almuerzo podemos comer cualquier proteína que puede ser carne, pollo o pescado. Se puede acompañar con todos los vegetales que quieran. Hay muchas, muchas recetas que se pueden bajar de cantidades de ensaladas muy buenas con aderezos que saben muy rico y tampoco se pueden tomar jugos, entonces con agua y se le puede poner un poco de agua con limón. También se puede tomar una crema de espinacas o de algún vegetal, pero sin harina, muy natural y baja en sal. Para la cena les puedo sugerir un wrap de lechuga que se puede rellenar con atún o con pollo deshilachado, con pepino, con todos los vegetales y agua aromática. Este reto es muy importante para nuestra vida porque nos cambia la vida, es cambiar nuestros hábitos alimenticios que no solamente por verse bien por fuera, también es importante por dentro nuestro organismo. Hay que tener mucha fuerza de voluntad cuando tenemos reuniones familiares, cuando nos invitan a una comida, pues entonces llevar nuestra lonchera con las cosas que podemos comer y así pues evitamos tentaciones. Los hábitos alimenticios son muy importantes porque es la mitad los hábitos alimenticios y la mitad el ejercicio. Entonces en estos 30 días ya hemos hecho estos retos anteriormente y las personas les queda la experiencia y la vivencia que si no se cuidan en su comida no ven los resultados en su cuerpo y lo más importante es que permanecen para el resto de su vida estos hábitos alimenticios. Así que los invito a que prueben y a que hagan este reto.